hola chicas y chicos sea bienvenido al canal de mad bro digame hoy les traje un nuevo vídeo amigos de los dinosaurios como están espero que lo pases súper bien gracias y les dejo con el vídeo de hoy y 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 Gracias por ver el video